Tal como se aprecia en esta imagen, recientemente Berkshire Hathaway, que es el holding de inversión de Warren Buffett, anunció que habían vendido el 49% de sus acciones de la tecnológica Apple. Esto es bien interesante porque su inversión en Apple representa la mayor exposición a bolsa, por lo menos de cotizadas en bolsa, de Warren Buffett. ¿Cuál fue la consecuencia directa de la venta de estas acciones de Apple? Por lo menos al momento de grabar este video, la acumulación de efectivo o de equivalentes de efectivo de Berkshire Hathaway se encuentra en máximos históricos de todos los tiempos, un poco más de 276 mil millones de dólares. Recordemos que Berkshire Hathaway invirtió en Apple aproximadamente en el año 2016. En aquel momento, el market cap de esta compañía era de un poco más de 600 mil millones de dólares. Pero desde ese momento, la capitalización de Apple ha crecido hasta aproximadamente 3 trillones de dólares. Solo para ponerlo en contexto, la economía de México tiene un valor aproximado de 1,4 trillones de dólares, pues Apple vale el doble que la economía de México. Una de las razones que ha comentado Warren Buffett para realizar esta venta masiva de las acciones de Apple es que para ellos es importante tomar beneficios ahora si es que se llegan a materializar las expectativas acerca de un aumento radical y significativo en la tasa de impuestos corporativas, como la que ahora mismo está proponiendo no solamente la actual administración de Joe Biden, sino la candidata demócrata Kamala Harris, que ahora mismo es vicepresidente. Si ellos llegasen a concretar esta subida de impuestos, la tasa de impuestos corporativos se ubicarían en máximos históricos de todos los tiempos, incluso por arriba de la tasa máxima que se llegó a ver en la administración Carter a finales de los años 70. Entonces Warren Buffett quiere vender ahora para tomar beneficios y no estar expuesto a un pago masivo de impuestos si es que eso se llega a materializar. ¿Por qué el precio de las acciones de Apple realmente no se llegaron a hundir? Porque durante este año 2024, esa compañía tiene programado la recompra de sus propias acciones por un valor equivalente a los 110 mil millones de dólares. Esto es lo que se conoce como Bui Bacts. En la práctica, lo que ocurre es que las empresas utilizan su exceso de efectivo para comprar sus propias acciones. Esto reduce la cantidad de acciones flotantes en el mercado, aumenta el valor intrínseco de estas acciones y esto empuja hacia arriba la cotización. De hecho, por ejemplo, el Bui Bact planeado por Apple es más o menos del mismo valor que la venta masiva que ha realizado Berkshire Hathaway. ¿Pero por qué Warren Buffett está vendiendo acciones y por qué en este momento acumula la mayor cantidad de efectivo de su historia? Observar que entre el año 1999 y el año 2005, Berkshire Hathaway acumuló muchísimo efectivo. Un dinero que después durante la crisis subprime del año 2008 utilizó para comprar acciones a precios de ganga. Lo mismo ocurrió durante la crisis ocasionada por la pandemia en el año 2020 y aparentemente ahora mismo está acumulando mucho efectivo en relación a su capitalización de mercado. Tal vez se está preparando para una crisis. Pero si es así, la gran pregunta es, si ocurre una crisis, ¿cuál sería el tipo de acciones en las que Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway estaría dispuesto a invertir? ¿Cuáles son los criterios que se utiliza para invertir? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos identificar las acciones que cumplen con estos criterios? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por eso, toma muchos apuntes. Este video será muy, pero muy interesante. Si te quieres preparar para la próxima crisis y aprender a invertir como Warren Buffett. Comenzamos. Como lo dijimos anteriormente, en muchas ocasiones Warren Buffett comienza a acumular mucho efectivo. Primero, porque tal vez los actuales precios de cotización comienzan a no ser atractivos. Y entonces acumula efectivo y este efectivo lo invierte en renta fija. Y en esta oportunidad, aprovechando los altos tipos de interés que se pueden encontrar en los mercados, no solamente a través de unos del tesoro americano, sino a través de renta fija corporativa. Pero esto generalmente coincide o es la antesala de una crisis. Y Warren Buffett es un experto en capitalizar crisis, comprando activos de alta calidad cuando cotizan con descuento. Pero, ¿cuáles son las características que ellos buscan en los negocios? Vamos a ver un listado que creo que será interesante antes de pasar al análisis. Así que prestar atención. Primera característica, las empresas en las que intenta invertir son empresas que tienen ventajas competitivas duraderas. Buscan empresas que tengan ventajas, que sean sostenibles, con marcas fuertes, que posean patentes o economías de escala que protejan su rentabilidad a largo plazo. Una segunda característica es que ellos invierten con un enfoque a largo plazo. A corto plazo, la cotización se ve afectada por las emociones en los mercados, pero a largo plazo, la cotización irá en la dirección de los fundamentales. Por eso, ellos necesitan que los fundamentales sean fuertes y al mismo tiempo que la cotización sea débil para capitalizar esta característica. La tercera es que compran empresas de alta calidad, pero a precios razonables. Recordemos que el principal trabajo de los inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen y aquí debemos hacer mucho énfasis. La cuarta, mantenerse dentro de nuestro círculo de competencia. Únicamente comprar negocios que entendemos, que comprendemos, su modelo de negocio, cómo ganan el dinero, cuál es su estilo de clientes, si su nicho de mercado está en crecimiento o está en decadencia, etc. De hecho, por ejemplo, inversionistas como Peter Lynch aconsejan invertir en empresas cuyos productos consumimos porque eso nos da un conocimiento previo. El quinto punto es el enfoque en la gestión y la gobernanza empresarial. Buffett y Monger invierten en empresas con administraciones competentes y éticas. Creen que la calidad del equipo directivo y la alineación de sus intereses con los accionistas son fundamentales para el éxito a largo plazo. Un sexto punto es que valoran la simplicidad y la claridad. Prefieren empresas con modelos de negocios simples y claros, evitando las inversiones que son difíciles de entender. Esto es importante. Si a mí me dice Angelo, mira esta empresa china que está desarrollando la próxima vacuna contra el cáncer de páncreas. Yo eso no lo entiendo. Yo, dentro de mi círculo de competencia, eso yo no lo tengo claro. Por lo tanto, evitaría invertir en algo así. Séptimo, disciplina y paciencia. La paciencia es una virtud clave en su filosofía de inversión. Claro, para comprar activos de alta calidad cuando cotizan con descuento se necesita paciencia porque eso no ocurre todos los días. Octavo, reinversión de dividendos y retención de beneficios. Prefieren empresas que reinviertan sus beneficios en lugar de repartir dividendos, siempre y cuando esas reinversiones generen rendimientos superiores al coste del capital. Esto lo vamos a explicar con detalle más adelante a través del ROIC y el WAC. Así que no te vayas y quédate hasta el final porque esto apenas esto se va a poner muy bueno. Noveno punto, la filosofía de evitar errores costosos. En lugar de buscar ser excepcionalmente inteligentes, Munger enfatiza la importancia de evitar errores estúpidos. Esto implica una debida diligencia y evitar inversiones con riesgos innecesarios. En la bolsa no estamos para parecer inteligentes o para tener la razón, sino para ganar dinero y para esto hay que ser pragmáticos. Y décimo, transparencia y comunicación clara con los accionistas. Buffett y Munger son conocidos por su compromiso con la transparencia y la honestidad en la comunicación con los accionistas. Ahora sí, vamos a ver cuál es el tipo de empresas o de negocios en las que si ocurre una crisis probablemente podría invertir Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway. Pero antes quiero hacerte la siguiente advertencia. Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de números, vamos a hablar de estrategias, pero nada de lo que vamos a decir a continuación se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. Aunque me baso en números, es mi opinión, es una opinión personal, es subjetiva y puedo estar muy equivocado. Lo que sí te debo sugerir es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y tomes mejores decisiones. Y dentro de las empresas que encontramos que cumplen con las características antes mencionadas están las que estamos viendo en esta tabla donde vemos la empresa y la razón por la que Buffett y Munger las podrían seleccionar. Tenemos a Apple que ya la tienen, Microsoft, Berkshire Hathaway que es la propia compañía de Buffett, Johnson & Johnson, The Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Visa, McDonald's, Costco, Wallsale, Nike, Pepsi-Cola, Unite Health, Abbott, Mastercard y The Home Depot. Recordemos algunas de las ventajas o algunas de las características que ellos buscan insistentemente. Ventajas competitivas duraderas, también hay que incluir la generación de efectivo consistente y que sea predecible a largo plazo, que tenga una gestión del capital que sea prudente y que cotice en un precio razonable en relación con su valor intrínseco. Benjamin Graham que fue el mentor de Warren Buffett decía que debemos tener claro cuál es el valor intrínseco fundamental y a continuación compararlo con la cotización. Si la cotización se mueve por debajo del valor intrínseco a esto se le denomina margen de seguridad y aumenta muchísimo. Invertir así aumenta muchísimo las oportunidades de éxito con nuestras inversiones. No solamente es invertir en calidad sino invertir en calidad cuando cotiza con descuento en los precios. Ahora vamos a incluir una métrica que yo utilizo para comparar entre distintas oportunidades de inversión para saber y entender cuál negocio lo está haciendo mejor y esto es el ROIC o la rentabilidad del capital invertido nos muestra la eficiencia con la que las empresas invierten el capital para generar beneficios. El mayor ROIC es para Apple con el 23,64% segundo lugar para Microsoft tercero para Mastercard sigue Vista y Nike en el quinto lugar. Tener en cuenta a Nike porque ahora mismo cotiza con unos precios que se han hundido en bolsa los últimos dos años entonces creo que aquí podríamos empezar a encontrar algunas pistas en la parte baja de la tabla en términos de ROIC están Abbott con el 12,3% Petsy con 11,9% Home Depot McDonald's y la propia Berkshire Hathaway de Warren Buffett ahora vamos a incluir otra métrica que es el WAC o el coste promedio ponderado del capital que es el coste de la financiación para las empresas aquí se incluye lo que le cuesta a una empresa financiarse con bancos con proveedores o a través de la emisión de bonos o con el dinero de los accionistas lógicamente lo que más le conviene a las empresas es tener un coste de capital muy bajo al mismo tiempo que tienen una rentabilidad muy alta en esta tabla el WAC se ha organizado de menor a mayor WAC en primer lugar con el menor WAC está Johnson & Johnson en segundo lugar Microsoft con el 7,5% tercero para Apple cuarto para Procter & Gamble y quinto para Unite Health en la parte baja de la tabla está Abbott con un WAC del 9% Pepsi con el 9,2% Nike con 9,5% Costco con el 9,8% le sigue McDonald's y Home Depot ahora quiero entender cuál de estas empresas tiene la mayor capacidad para generar valor para los accionistas a largo plazo y esto lo logro sencillamente restando del ROIC el WAC y el diferencial es la capacidad para generar valor es como que si invierto con una rentabilidad del 20% y el coste del capital es el 10% la capacidad para generar valor está allí producto de esta resta pero si yo invierto al 10% y mi coste de capital es el 20% estaría destruyendo valor y en esta tabla que está organizada de mayor a menor diferencial la empresa que más genera valor es Apple con el 15,74% le sigue Microsoft Mastercard Visa y Nike en quinto lugar en la parte baja de la tabla tenemos a Costco con una generación de valor insignificante del 2,9% Pepsi Cola Home Depot McDonald's y en el último lugar Berkshire Hathaway vamos a incluir ahora una métrica más que va en la dirección de entender cuál es el negocio que mejor lo hace y esta vez vamos a incluir el margen operativo me gusta el margen operativo porque me muestra la eficiencia con la que el core business de los negocios generan beneficios y en esta tabla el margen operativo está organizado de mayor a menor margen operativo lógicamente me interesa tener el mayor margen operativo posible y la empresa que mejor lo hace es Microsoft con casi el 44% de margen operativo esto lo que quiere decir es que vendes 100 dólares y de los 100 dólares te queda como beneficio operativo casi 44 dólares esto es muy potente y habla muy bien de Microsoft en segundo lugar está Apple con el 29,67% tercero para Berkshire Hathaway le sigue Visa y Mastercard en la parte baja de la tabla está Pepsi con el 16,87% Abbott le sigue Costco Home Depot y McDonald's ahora vamos a incluir otro dato que a mí me interesa y es el crecimiento compuesto de los beneficios durante los últimos 10 años esto nos muestra la consistencia en términos de la generación de los beneficios para cada una de las empresas el CAGR de los beneficios en primer lugar está Apple con casi el 17% de crecimiento compuesto promedio anual segundo lugar Microsoft 15,15% Visa Mastercard y Berkshire Hathaway los que peor lo hacen en términos de crecimiento compuesto de los beneficios entre ellos están Pepsi Abbott Costco Home Depot y McDonald's observar que en la parte de arriba se repiten con frecuencia las mismas igual que en la parte de abajo ahora vamos a incluir algo como es la rentabilidad por dividendos cuál es la rentabilidad ahora mismo de los dividendos para estas empresas la que mayor rentabilidad por dividendos me ofrece en este momento al momento de grabar este video es Coca-Cola con el 2,71 la sigue Procter & Gamble McDonald's Pepsi y Johnson & Johnson en la parte baja de la tabla con la menor rentabilidad por dividendos encontramos a compañías como Apple Mastercard Costco y Berkshire Hathaway que directamente no paga dividendos y ya que estamos con dividendos aprovechamos para calcular el crecimiento compuesto de los dividendos durante los últimos 10 años esto nos muestra consistencia en los dividendos no solamente debo ver los dividendos en términos de rentabilidad por dividendo que eso es estática es una foto sino que los debo ver en términos de su crecimiento eso es dinámica y deja ver la sostenibilidad y deja ver consistencia en términos de pago por dividendos la que mayor crecimiento por dividendos ha tenido durante los últimos 10 años es Apple con el 8,12% así que Microsoft Pepsi Johnson & Johnson Procter & Gamble y McDonald's las que menos crecimiento por dividendos han tenido en los últimos 10 años entre ellos están Unite Health Home Depot Visa Mastercard Costco y Berkshire Hathaway si los dividendos son importantes para ti necesitas ver primero crecimiento compuesto de los dividendos y segundo rentabilidad por dividendos aunque aquí yo le agregaría el payout si no sabes qué es el payout debes ver nuestros otros vídeos que allí lo explicamos ahora vamos a calcular el crecimiento compuesto de la cotización durante los últimos 25 años para saber cuál es la empresa que mejor lo ha hecho los últimos 25 años en primer lugar está Apple con el 22,3% Microsoft con 18,1% le sigue Visa Mastercard Nike y Costco los que han tenido un crecimiento más bajo en bolsa los últimos 25 años entre ellos está Petsy Abbott Unite Health Home Depot y Berkshire Hathaway no es que lo hayan hecho mal sino que comparada con las otras pues no lo han hecho tan bien o tan alto y ahora incluimos el PER que es un indicador que con frecuencia se utiliza para intentar tener una impresión acerca de si una cotización está sobrevalorada o subvalorada entonces aquí lo organizamos de menor a mayor PER la que menor PER tiene en este momento es Berkshire Hathaway así que Johnson & Johnson en segundo lugar Coca-Cola Procter & Gamble y McDonald's son las que nos ofrecen el mejor PER de esta muestra y las que mayor PER tienen que están en la parte baja de esta tabla las que en apariencia están más caras entre ellas están Apple Home Depot Microsoft Costco Visa y Mastercard muchas veces el PER es alto porque los fundamentales son muy buenos entonces los mercados están dispuestos a pagar hoy más dinero por los beneficios futuros en cambio muchas veces los PER son bajos porque los fundamentales son malos y los mercados están dispuestos a cada vez a pagar menos dinero por cada unidad monetaria de beneficio por lo cual el indicador PER hay que tomarlo con pinzas ahora quiero hacer un ejercicio matemático ya que tenemos todos estos datos para saber si yo invierto 100 dólares en cada una de estas acciones de la lista de forma mensual 100 dólares los próximos 20 años teniendo en cuenta el crecimiento compuesto que han tenido en bolsa teniendo en cuenta el crecimiento compuesto de los dividendos y la rentabilidad por dividendo suponiendo que todos los dividendos cobrados son reinvertidos a la tasa de crecimiento de las acciones ¿cuánto dinero habría acumulado al cabo de 20 años para cada una de estas empresas? lógico para este cálculo necesito el valor futuro de las inversiones mensuales son 100 dólares mensuales durante 20 años también tendré como consideraciones para el cálculo el crecimiento compuesto en el precio de la cotización la rentabilidad por dividendo y el crecimiento compuesto de los dividendos y la reinversión mensual la fórmula utilizada es esta fórmula de valor futuro para una serie de pagos periódicos con crecimiento compuesto y entonces los resultados son estos prestar atención con la que mayor capital acumularía con los datos suponiendo que los datos pasados se repitan hacia el futuro en ese sentido la que mejor lo haría sería Apple con 100 dólares mensuales durante 20 años al cabo de 20 años habría acumulado 2 millones 559 mil dólares así que Microsoft lejos pero en segundo lugar con 1 millón 239 mil dólares le sigue Visa lejos pero en tercer lugar con 445 mil dólares Mastercard en cuarto lugar y en quinto lugar Nike con las que menos dinero haría sería Pepsi 225 mil dólares en 20 años Abbott Unite Health Home Depot y Berger Hathaway recordar siempre que resultados pasados no garantizan resultados futuros que esos resultados se repitan en el futuro sencillamente es un ejercicio que se me hace práctico pero es solamente para que ustedes vean que 100 dólares mensuales probablemente está al alcance de la mayoría y 20 años a menos que nos muramos llegarán eso ocurrirá pero cuánto dinero podríamos acumular si aprendemos a invertir si aprendemos a reinvertir si tenemos disciplina y si tenemos paciencia y si además utilizamos la filosofía de inversión de Warren Buffett ahora vamos a realizar un brevísimo repaso gráfico y técnico de algunas de las compañías que están en la lista la primera de ellas es Apple observar que la tendencia es claramente alcista cuando se conoció la noticia de que Berger Hathaway había vendido sus acciones de Apple esto coincidió también con la minicrisis de Japón estas acciones cayeron nos ofrecieron este movimiento bajista vertical y rápido pero ahora mismo se han recuperado casi totalmente otra compañía de la lista es McDonald's que en este momento nos ofrece una tendencia alcista con objetivo en 300 dólares también podemos mirar a Microsoft en este caso Microsoft es bajista y el objetivo está en 391 dólares ahora podríamos mirar por ejemplo Abbott la farmacéutica tendencia claramente alcista también podemos ver Coca-Cola claramente alcista subasta en total control de los compradores ahora revisemos Pepsi claramente alcista también podemos mirar Costco World Sale es claramente alcista en total control de los compradores HD que es Home Depot claramente alcista también y podemos mirar también a Visa que está retomando el ímpetu alcista ahora mismo con objetivo en 289 dólares y a Mastercard que también está en tendencia alcista ahora llega el momento para ustedes con todos estos datos con todo este análisis cuál acción elegirían si ocurre una crisis o cuál comprarían incluso en este momento con fundamentales y con precio cuál comprarían y por qué la comprarían decirlo en los comentarios antes de despedirme solamente confesarles que todo este análisis lo he realizado con inteligencia artificial el análisis fundamental las métricas la búsqueda de los datos el análisis técnico el análisis gráfico todo se hizo con inteligencia artificial y me demoré mucho más haciendo el vídeo que realizando la investigación solo te digo esto para comentarte que este próximo domingo voy a realizar un webinar completamente gratuito explicando cómo tú mismo puedes realizar este tipo de investigaciones y de búsqueda de datos y de búsqueda de oportunidades análisis fundamental análisis técnico cálculo de precios cálculo de ratios de métricas a través de inteligencia artificial será gratis pero las plazas son limitadas si deseas participar utiliza el enlace que encontrarás justo aquí debajo y entrarás en una lista de espera si este vídeo te ha gustado por favor darle un buen me gusta si te ha aportado valor si te he explicado bien si sientes que no has perdido tu tiempo si me he hecho entender si has aprendido algo déjanos un buen me gusta porque eso le gusta al algoritmo de youtube porque a través de él entiende que este vídeo le gusta a la gente y por lo tanto es buena idea mostrárselo a muchas otras personas comparte así mismo este vídeo en tus redes sociales porque le puedo ayudar a otras personas y si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirte ayúdanos a crecer esta comunidad sobre todo si sientes que te ha ayudado si has entendido si te ha aportado valor si te ha aportado información si sientes que no has perdido tu tiempo ayúdame a crecer esta comunidad y eso solo se puede hacer suscribiéndose nos vemos en un próximo análisis hasta pronto si sientes que te ha aportado 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 Gracias.